Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Los Viajes a un Minúsculo Planeta presentaron lo que es trilogía. Desde su disco Cartografías, la banda de Julián Barbieri, Santiago Viale y Simón Biaoliú, editaron este gran video que dura 12 minutos, que contiene unas imágenes que son increíbles y que también está dividido en tres partes. De la religión, de la ciencia y de la música. Dirigido por Lucas Asmar Moreno y también con el gran trabajo de Pablo Sosa Cava, ven ustedes acá de lo que se trata esto. Viaje a un Minúsculo Planeta Trilogía lo ven así y acá en In Your Face. Esto es In Your Face.